Un total de ocho películas de diferentes directores que han tenido relación estética con el pintor italiano Caravaggio se proyectarán en el Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. En el marco de la exposición Caravaggio, una obra, un legado, que se exhibe en dicho recinto, el especialista en cine y filósofo Joaquín Rubio Salazar explicará al público antes de cada función, el valor cinematográfico y artístico de los filmes, invitando a que la gente sostenga un diálogo constructivo con él. Las proyecciones se realizarán todos los domingos del 8 de abril al 27 de mayo a las 13 horas. Los filmes serán Caravaggio, dirigida por Derek Harman, Nazarín, a cargo de Luis Buñuel, El almuerzo desnudo de David Cronenberg y Carmen, del español Vicente Aranda. Querel, del director Rainer Berner Fassbinder. Jesús de Montreal, por Dennis Harkand. 2046, dirigido por Wong Karwai. Y el último filme que se proyectará será Yo soy el amor, a cargo del italiano Luca Guadagnino, considerado hoy en día como el Caravaggio del cine. Notimex.